Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas. En una locución realizada en el día de ayer, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, PRM, Luis Abinader, dijo a la población que se levanten este domingo bien temprano a votar, a votar por el cambio. Dijo que no se dejen engañar ni se dejen llevar por las preventas que el gobierno de la República Dominicana les quiera ofrecer. Que si quieres cambio para tu municipio, que vote por el cambio. Si quieres más dinero para poder resolver los problemas de la población, que vote por el cambio. Y sucesivamente, estas fueron algunas de las palabras que él dijo durante una locución que fue difundida por radio, televisión y redes sociales. En esta locución también Luis Abinader resaltó que el cambio va. También resaltó de que no se dejen influenciar por cosas del momento. Recuerda que nosotros somos noticias actualizadas. Siempre te mantenemos actualizado con todo lo que sucede en el mundo, tanto nacional como internacional. Y siempre te mantenemos con lo último de lo que sucede en el país. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita. No olvides compartir este video. Y siempre te vamos a tener informado. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!